así que vamos a ver algo rápido lo que podamos hacer algo chilling, ok mira de aquí a allá, ok vayamos vayamos lo tengo en español para lo que se preguntan y es porque en verdad me da risa como, osea no me da risa de burla sino me gusta como hablan los españoles no será por eso pero nada, vamos a ir déjeme enseñar el camión este es el camión este es el camión este es un Kenworth este es 680 me imagino que me oyen aunque el camión está alto en verdad por aquí ya se oye y ahora vamos allá ok, vamos aquí, vamos a poner esta especie de aquí abajo si lo pueden ver ahí más llegamos allá ok, vamos allá se escuche ese vámonos nosotros ahora oh, y que fue si, aquí tengo el freno de emergencia el freno de motor, perdón freno de motor ok, vamos allá le puse le puse en la pantalla el guía a mi no me gusta tener volante yo lo tengo sin el volante siempre pero se lo puse porque en verdad para ustedes que no van a ver el volante como lo veo yo el físico sería muy complicado que no van a mover el tablero del camión ustedes saben ok, aquí ya ha llegado tenemos direccionales has llegado a tu destino su guía de rutas ya está terminada vamos a abrir aquí abrimos aquí ok, contrato, era el contrato W no, mercado de transporte este, vamos a ver si lo podemos cambiar ah no, dos, uno vamos a quedarnos con esta un azulito y vamos para Barstow, California así que vamos a buscarlo oye, me estoy dando unos fuertazos al micrófono todo lo que ven está oyendo horrible vamos, vamos, vamos a coger vamos aquí, ok yo tengo los dos retrovisores arriba lo dejamos arriba de cambio medio más rápido vamos a parquear vamos a cogerlo ahí vamos a verlo como aquí y vamos nos vamos entonces, verdad uis, cogió carga ahí el camión la cuarta nos fuimos añora gira a la derecha esperamos el dios que no se meta nadie ahí y nos fuimos y nos fuimos vamos ahí suavecito estoy preparado para girar a la derecha nos vamos ahí nos vamos ahí tranquilo ya tranquilito tranquilito aquí hablamos a la derecha aquí está ahí, vamos a bajar por el carrito por el carrito me lo lleve por los por no querer frenar aquí vamos a la carretera y subimos y subimos para el cambio alto ahora y ya ahí nos vamos tranquilito si ven eso eso ahí abajo que dice ingresos es porque ya en este perfil yo tengo yo tengo varias compañías varios garage ese tipo de cosas para los que no conocen el juego no es solo manejar el camión o sea tiene que comenzar sin camión tiene que comenzar con continuo a la derecha pero la derecha está cerrada adiós no puedo ok 6 horas 2 horas de camión por una y hacer una inspección ok entonces como le decía no es solamente tu maneja el camión o sea esto tiene una cierta lógica porque tu lo que quieres llega a tener toda la compañía de bloquear todo el mapa de bloquear todo ese tipo de cosas sabes entonces ya con el mod que yo tengo que es México ahí se abren más mapas más garajes tengo uno en Zacataca creo que se llama algo así para bloquear ok voy detente para ahí ok entonces nada eso es o sea no es solamente tu maneja un camión pasa cambio y la verdad y a que misiones a logros que tratan de no chocar tantas 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 millas tratan de llevar vehículo pesado hay hay también cargas que son cargas como helicóptero del ejército cosas así que también uno tiene que que llevar y son cosas son cargas especiales se llama a los que no conocen el juego porque yo sé que hay gente que no conocen el juego saben ese tipo de cosas que no conocen el juego pero que la gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, yo no lo quería matar ese tipo. Ay, escúchame, señor.